En estas elecciones generales 2021, opta por tu salud y cumple las siguientes medidas sanitarias. Utiliza de forma correcta tus mascarillas. Mantén tu distancia no menor de un metro y medio con los demás asistentes. Desinfecta tus manos con alcohol. Utiliza tu propio lapicero de tinta azul. Retírate inmediatamente después de cumplir con tu deber ciudadano. Cumpliendo estas medidas podrás realizar tu deber cívico con normalidad, sin afectar tu salud ni la de tus seres queridos. ¡Gracias!